Camaradas, cállate el hocico, camaradas buenas tardes, hoy vamos a ir al zoológico a que mis hijos visiten a sus hermanos ahí, hace mucho tiempo que no los ven, los lleve cuando estaban chiquitos, cuando estaban cachorritos, mis animalitos, y ahora después de saber cuantos años vamos a ir a que los vuelvan a visitar. Este, no se les olvide, son unos 129 suscriptores, necesito por favor llegar a los 4000, no, a los 4000 por semana, quiero 4000 suscriptores por semana, porque ya dije que, ocupo dinero porque me quiero comprar un avión, el avión presidencial. Vamos a comprar un avión presidencial, vamos a dar una vuelta por todo el mundo, y luego ya lo vendo, lo mal barato en unos 100 millones de dólares. Y de ahí les voy a comprar una moto a todos mis camaradas del club, y a ustedes los voy a volar a traer al zoológico. Pues ya llegamos al estacionamiento del zoológico, viene Jafé, viene Dana, viene Miranda, Gisela, Lastel, Karen, faltó Mari, faltó la otra Mari, faltó Fernanda, pero no le haces. Y empezamos con la chinga de las filas, miren, para empezar ya gasté 63 pesos en el estacionamiento. Y aquí estamos viendo los paquetes, como siempre muy baratos. ¿Cuánto fue? 960. No vamos a poner nada allá adentro, ¿eh? ¿Quién almorzó? La niña se está haciendo pipí. ¿Quién almorzó? ¿Quién almorzó? La niña se está haciendo pipí. Ahí, atrás del árbol. Y empiezan los gastos, ya son 960 de las entradas. ¡Acá, güey! Entonces, mil de las 960 de las entradas, y 63. Faltan comidas, agua y todo. ¡Chingazo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene pañal? No, aquí pues hay que entrar al baño rápido. ¡Oh, rápido! ¿Quién trae los boletos? ¡Eh! ¡Te lo tienes que poner! ¿Pero quién trae los boletos? ¡Allá, de aquel lado! ¿No has venido aquí nunca o qué? Y esta que ya se está haciendo de la pipí. Mi niña, mi preciosa. No se vayan a ver los lunches, guárdanlos bien. ¡Guárdan los lunches! Ponle... ¿Las botellas de agua? ¿Quitera? La botella de chamarra, hijo, que no se vea. ¡Ahorita! ¿De aquí? No te muevas, Ana, porque se cae la botella. Te dije que hubiéramos que haya agua abajo de la chamarra. ¡Cállate! Aquí están los... ¡Las a los... ¡Vamos a la chingada! ¡A huevo! ¡Mirada! ¡Córrele! ¡Ahí viene la más preciosa! ¿Qué hiciste? ¡Un chingón! Se aguantó, se la aguantó. Es chingona, mi niña. ¡Vámonos! Pues, hice la 20. ¡Vámonos! Tenía, no sé, unos 15 años que no venía aquí, miren. Todo está igualito. Todo se encuentra igual. ¿Qué o no? ¿Cuándo vinimos? No, con ustedes. No, yo venía cuando... Ustedes todavía estaban dentro de mí cuando yo venía al zoológico. ¿Sabes dónde? No, pregunte. Y ahora vamos a meter las manos a estos pececitos. ¿Qué hacen, niñas, estos pececitos? Se quitan la piel muerta. ¡La piel muerta! Vamos viendo. ¿Te lavaste la mano? ¿Ayer? No, ahorita. No, sí, sí. ¡Ah, no! Se siente bien culero, güey. A ver, mírame. Mira, mirante, tú cuando traes hambre. Hija, pues se me hace que fuiste al güey y no te lavaste las manos. Ellos comen así. ¿Qué es eso? ¿Fecales? No, no, no. Yo siento gacho. ¿Sí? Déjalo, déjalo. ¡Ay, no! ¡Se la chingala, no! ¡Qué chido! ¡Vaya, Miranda! ¡No te dan ansias, Miranda! Imagínate, esos te los ponen a los pies. ¿Para qué? Son más chiquitos para que se coman la piel muerta. ¿Quién te dijo? A ver, doctora. Doctora Discovery Channel. En Cancún te dicen. Estos peces es normal verlos en Cancún porque... Puedes pagar por meterlo. Si quieres ir a una piscinita, me quitaron las peces. ¿Cómo te quitaron las costas? Me quitaron las costas. Te comen, te comen la piel muerta. El lácteo no se lava las manos. El lácteo no se lava las manos. El lácteo no se lava. El alabaz de Santier, perro. Cuando comiste tacos de barbacoa. Y aquí estamos observando el Tren Maya. Ya se construyó. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, Nani! ¡Oh! ¡Eso sí está! ¡De pelo! Tenía mucho tiempo que no venía. La neta, está muy chingón. 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 ¡Tú primero! ¡Ay, no! Se siente bien feo. ¿Te dijeron? Sí. A ver, tú. Espérate, güey. Yo solo, yo solo, pues. Yo solo, yo solo. Yo solo, yo solo. Ay, güey, no me nervyó. Echale, échale No, no, no Ya sé Déjalo, Miranda Y ya viene lo complicado La tragadera Hay que pedir pizza Por eso, lo más barato, siempre agarras tú lo más barato, pizza ¿Cuánto sale la pizza? ¿Cuánto sale la noche de pierna? Velo, ya está Como puerco vas a quedar Yo quiero una noche de pierna Por eso, a ver, ¿dónde sale ese? Ese, ese está perfecto ¿Cuánto sale ese? ¿10 pesos? Dame 10 55 Loche de pierna, 55 Es lo que dice hamburguesa, papas, agua Sí ¿Sí? ¿Y tú? Un lonche de pierna, por favor Para pedir Igual una hamburguesa con queso ¿Alguna más? Tú Igual una hamburguesa con queso ¿Una quesadilla para quesadilla o...? No, y otro lonche Que van Se prosciera ¡Hijo de tú! Ándale, cabrón En la noche puro pinche huevo y frijoles, ¿eh? Estás pendeja si pides algo, ¿eh? No hay problema ¡Súmale! Ajá, 63 63 de estacionamiento Luego 960 de las entradas 960 de entradas Y ahorita que fueron 581 ¿Y 581? ¡Joder, es 1.600! ¿Cuánto va? 1.604 pesos Ya es lo de tu fiesta de 15 años, ¿eh? Este fue tu regalo No, carísimo ¿No qué, hombre? Carísimo O no vengan al zoológico O no tengan un chingo de chico Porque ya vean ¿Cuánto va dijimos que va? 1.604 1.604 Y llevamos recorrido Los tingüinos, tiburones El 15 El 20% del zoológico Imagínate, allá les va a dar sed Van a ser otros 400 de agua Bueno, ya llegó, ¿qué? No, no, no Pero están moliendo Y yo ya tengo Y aquí llegó la pinche comida De 600 pesos Ay, al ver no le pediste nada Y después de un rato De estar comiendo Este baboso Tiró el refresco ¿Quién fue? ¡Fuiste tú! Miren la pinche mesa Como nos queda siempre Que comemos Esta ya lloró Porque también tiró refresco Mira nomás No, no ¿Para qué estoy? ¡Déjenla! Dile baboso Déjenla Y luego aquí Miren, se quiere secar uno Con la servilleta Y sale más agua En vez de secarse Mendeja, aventaste comida A ver, ríjate Porque si los braques Llenos de comida Cabrón Me salió un perro en la papa No, el diafé chingo A mi madre Si se llenó Con su fincha hamburguesita Me comí la de la cheta A ver, mi niña Trae moquitos Quítate Con el dedo Quiero probarlos Es asqueroso Hija, acuérdate Tú nos cagaste de chiquitos Pero es que se lo comieron No, cállate Cállate No me he dicho no bien Ya me sé la historia Cállate Cállate, de verdad Bueno, déjenles Explico la historia No No, cállate los oídos Si quieres No, aquí quédate Porque vas a decir Si es verdad o es mentira Mira, esta piquita No, esta gente Se cambió de mesa Como que le dio asco Miren, resulta Que una vez Estábamos dormidos Y alguien traía El chorro De chiquita Que no voy a decir nombres Pero la estoy enfocando Y como a las 5 de la mañana Un olor fétido Nos despertó a todos Un olor fétido Un olor fétido ¿Qué? Es que es asco Nos gastraste, pues No, es porque le limpie A mi niña Sus moquitos Cállate Bueno, o sea Miren Cómo sacamos la mesa Ahora para les contar Esta historia Cuando ella nos cagó A todos en la noche Les da asco Porque tienen Pescaditos De mi niña Así son los niños Salen buenos Miren No Ay, qué bebé Ya veo Venga, ni recocan Que les da asco A mí no me da asco Que ustedes mija A eso vinimos ¿A qué, hija? A que te duermas Papá 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 Sí Papá Todos los que vienen Al zoológico Tienen derecho a descansar Papá 20 minutos Espérate, hija Ya no estaba Papá Papá Aguanta, no Te voy a dar un putazo ¿Eh? Bosquillas no ya sabes Ahí va mi avión Próximo momento Voy a tener uno Me lo voy a ganar En la rifa ¿Cuál? Lo va a rifar Mi presidente Mi líder supremo Amblo Vamos a verlo, Zani ¿A qué vinimos? ¿Cómo se llama? No, no, no Se llama Vamos a un parque No dejan de estar a gusto Estas pinche niñas Méndiga la hora Méndiga la borrachera Que me puse Para tenerte Para encontrarte Porque tú Naciste en una borrachera Tú Ah, no Tú sí fuiste planeada Ya me acordé Pero tú fuiste En una borrachera El 14 de febrero Me da más sueño aquí Hijo de la estirada ¿Qué? ¿Qué? Si van a venir Aseológico Si conviene Lo del teleférico Dura media hora Media hora Estar ahí arriba De esa onda Si vale la pena Pagarlo En la entrada Pues Está haciendo el baño ¿Cómo hace el baño? Jala 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 Dile no le pegues Dile no le pegues Dile no le pegues ¿Cuál vas a querer? Esa ¿Esa? Ya sé Ok, la próxima vez Vente, vámonos ¿Para la otra? Sí Órale pues Vámonos Seis horas estuvimos aquí ¿Cuánto gastamos? 1624 pesos Gastamos Adiós Mábles No le pegues